Hola, muy buenos días jóvenes. Para los jóvenes que no lograron conectarse el día de ayer a la clase de ciencias naturales, les vamos a explicar las actividades que realizamos en nuestro folleto. Lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos en la página número 15 del folleto de ciencias naturales, ¿verdad? Para que podamos resolver estas actividades. Con lápiz en mano vamos a ir resolviendo cada una de las actividades que vamos a ir dando lectura, ¿verdad? La primera actividad dice que encerremos en un círculo los animales que bailan en el bosque, ¿verdad? Ok, si nosotros observamos ahí tenemos diferentes tipos de animales. Tenemos morcillas, lagos, zorros, tenemos mapaches, búhos y tenemos un ocelote, ¿verdad? Ok, bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Para hacer esta actividad tenemos que recordar nuevamente lo que realizamos en la lectura anterior. ¿Quiénes participaron del baile? Y si ustedes recuerdan los que participaron del baile fueron el zorro, el murciélago y el jaguar. Entonces, ¿qué haremos? Vamos a encerrar los que participaron en el baile anterior, ¿verdad? Entonces vamos a encerrar al murciélago, encerramos al zorro y vamos a encerrar al búho. Estos animales los vamos a encerrar, ¿verdad? Ahora, partiendo de esto nosotros tenemos que saber que podemos clasificar los animales de acuerdo al momento del día en que realizan sus actividades. Los animales que nosotros vemos que realizan sus actividades de día quiere decir que están despiertos en el día, comen, se alimentan, beben, agua y otras actividades como la caza. Esos animales que hacen las actividades de día nos llamamos animales diurnos. Los animales diurnos son los que realizan sus actividades por la mañana. Por ejemplo, el pato, el conejo y la vaca. Y por otro lado tenemos los animales nocturnos. ¿Cuáles son los animales nocturnos? Bueno, los animales nocturnos son los que únicamente realizan sus actividades por la noche. Por ejemplo, el murciélago, el búho y el mapache. Son animales nocturnos que su mayor parte de actividades las realizan por la noche. Bien, en esta actividad lo que nos pide es que encerremos nosotros un círculo de los animales en la primera que son diurnos. Que nosotros podemos verlos despiertos haciendo sus actividades por la mañana. ¿Quiénes son? Bueno, el pato, lo encerramos. ¿Qué otro? El conejo. Muy bien. Y por último sería la vaca. Al pulpo no lo encerramos porque el pulpo no es un animal diurno. El pulpo es un animal nocturno. Ahora, ¿cuáles de estos cuatro animales únicamente podemos verlos por la noche? Bueno, al mapache lo vemos por la noche. Al murciélago. Y al búho. A la oveja no, porque la oveja sería un animal diurno, no nocturno. Muy bien, continuamos avanzando. Ahora tenemos en esta otra parte que vamos a formar o vamos a completar estos dibujos siguiendo el orden de los números. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Bueno, lo que necesitamos saber es el orden de los números. Por ejemplo, vamos a comenzar con nuestro búho. Vamos a ubicarnos donde está el número 1. ¿Ven? En este puntito y vamos a ir juntando después del 1, el 2, 3, 4, hasta llegar al 23. Entonces sería de esta forma. Unimos el punto con nuestro lápiz, miren. Y vamos ahí, miren, haciendo el trazo. Y vamos. Y ahí tendríamos a nuestro búho completado. Después hacemos lo mismo con el león. Unimos los puntos donde comienza el número 1, ¿verdad? Verdad, miren. Y ahí completamos la melena de nuestro león. Después de ello tenemos dos oraciones que están incompletas. Y nosotros necesitamos completarlo. Vamos a guiarnos por el inciso. El búho es inciso A y el león es inciso B. ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Bueno, vamos a completar. Primero, el inciso A es el búho. ¿De quién hablamos? El búho. Entonces nosotros vamos a escribir la palabra búho. El búho es un animal diurno o nocturno. Es un animal nocturno. Muy bien. Nocturno, miren. Ahora vamos a ver el león. ¿Qué es el B? Entonces en la primera línea vamos a escribir el nombre del animal, que sería león. Y el león es un animal diurno. Muy bien. Entonces escribimos la palabra diurno. Ahora, leamos las oraciones en casa. La primera. El búho es un animal nocturno. El león es un animal diurno. Y pasamos a la actividad número 3 y la última. Vamos a unir las imágenes de cada animal con su sombra. Y vamos a decir en voz alta si es diurno o es nocturno. Por ejemplo, busquemos la sombra del búho. Entonces, vamos a buscar la sombra del búho y la vamos a unir. Y el búho es un animal diurno o nocturno. Nocturno. Muy bien. Ahora vamos a buscar la sombra del pulpo, miren. Y encontramos la sombra del pulpo. El pulpo también es un animal nocturno. Muy bien. Ahora abonamos la línea con el mapache. Y el mapache es un animal diurno o nocturno. Nocturno. Y llegamos al pato. Y el pato es un animal diurno o nocturno. Es un animal diurno. Excelente. Y por último tenemos un cuadrito que vamos a leer todos juntos. Leer para aprender. Los animales diurnos son los que se encuentran activos durante el día. Y los nocturnos realizan sus actividades por la noche. Como vemos, los diurnos son aquellos que realizan todas sus actividades de día. Que están despiertos por la mañana, ¿verdad? Y los nocturnos realizan sus actividades por la noche. Los animales nocturnos por lo general duermen de día. Descansan de día. Y por la noche realizan múltiples actividades. Bueno, jóvenes. Esta sería la tarea que realizamos el día de ayer en el folleto de Ciencias Naturales. Esto sería todo. Y gracias.